When we all give the power Every minute of an hour And you all get the power When everyone gets everything in every song Everybody sing Life is life La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la A veces salió acompañado Con tres mujeres al lado Cuando entra en la discoteca Todo el mundo grita Wow, 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 wow Perdóname, me siento mal El daño que te hice no lo puedo olvidar Pero regreses a mí No olviden por la pena Vente conmigo el mundo entero a viajar Saquen el trofeo, llevo el campeón Quiero mujeres en mi vacío Mamacita Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá Yo me voy con María y con la Juana Me voy pa' Copacabana Ay, dame un trago de mamaguana Y un tabaco de La Habana Yo solo quiero una italiana Que sea napolitana Que me traigan la portuguesa You everything that I dreamed of Will you be my baby love Mando arriba, mando arriba Mando junto a la mano arriba A mi zona te quiero llevar Pa' que sepa lo que es un carnaval En mi tierra se vive la vida Muy diferente que por ahí El que tiene, tiene Cuando no hay, no vale Llegaste a mí, mueve la cintura Tú estás dura, mami, tú estás dura Me tienes loco con tu hermosura Me estás llevando hasta la locura Tu movimiento, poco a poco A lo lento me pones más loco Tú tienes algo que me pone mal Y eso no te lo puedo negar Bajo el sol de la playa te veo En el cielo de la tierra te busco A mi lado yo te necesito Y no te encuentro Bajo el sol de la playa te veo En el cielo de la tierra te busco A mi lado yo te necesito Y no te encuentro Bueno, bueno, tú sí, báilame, girl A mí se me encanta cuando tú mueves, mujer Cuando tú vienes a la pista Todos se apartan Porque tú vienes con el fuego Dale, oye, reina, no pares Esta noche eres la dueña del par No hay nadie que te pare Nadie que te iguale No hay nadie como tu mujer Oh, ay, 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 it's party time Yo caminando por un barrio Alguien en París Miraba que decían Mirala ahí Estaba señalando Una linda mujer Que las otras mujeres No la podían ver Oh, 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 oh Ven a bailar conmigo Oh, 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 oh Je veux danser avec la Oh, 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 oh Todo le monde dans le desfau Oh, 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 oh Entra el dueño de la tienda Chapa acá pa' que aprenda Cosa buena Llevo el rey de la nena El que tiene la cosa más buena Gala tu cuerpo, alegría, mami chula Tengo lo que te lleva, la locura Hermosura, que ricura Te voy a convertir en mi reina madura Mene, el boom, boom, boom Siente mi boom, boom, boom Bailemos boom, boom, boom Tú y yo Mene, el boom, boom, boom